Qué bueno estar con ustedes, queridos amigos de Monticelo y de El Buen Dios. En este mes de septiembre, el mes de la Biblia, en el que hemos querido cada día orar con las Escrituras a través de estas bellas oraciones que tenemos nosotros en los Salmos. Gracias a todos los que nos vienen acompañando, gracias a todos los que se han suscrito al canal de Monticelo, el canal de El Buen Dios. Qué bueno que esta experiencia nos sirva y nos ayude a tener ese bello hábito de tomar las Escrituras y orar con ellas. Ese es el objetivo, precisamente, de este espacio. Recuerden que el primer día yo les decía que 21 días se necesita para que nosotros podamos tener un hábito, ¿cierto? Cuando hacemos algo así de manera repetitiva, pues bien, aquí estamos en 30 días del mes de septiembre, cada día tomando un Salmo con el deseo de que se convierta para nosotros en una forma de orar. Una de las preguntas más comunes que tienen las personas de cómo puedo orar, pues cómo hacer, es una de las preguntas más comunes, pues bien, aquí tienes un elemento que te puede ayudar. Toma las Escrituras, en este caso, pues nosotros siempre recomendamos los Evangelios, más si somos cristianos, pero también nos ayuda a ir al Antiguo Testamento y mirar algunos de los textos, sobre todo por esa relación tan estrecha y tan cercana que tiene el pueblo de Israel con Dios. Hay que entender en algunas cosas su lenguaje, pues es precisamente aquí lo que hacemos es aclarar algunos términos, pero qué bueno que según el momento en el que estés, porque hay Salmos de Acción de Gracias, hay Salmos de Peticiones, hay himnos, según en el momento que estés, lo puedas hacer. La clave está, pues las Biblias tienen una ayuda, ponen un título, en ese título te va a decir generalmente si es una acción de gracias, si es una súplica, si es una petición, si es una alabanza, si es un himno, que son las distintas características de los Salmos que nosotros encontramos. Precisamente hoy quiero invitarte a que leamos, profundicemos y oremos el Salmo 57, 57 en hebreo o entre paréntesis el Salmo 56. Es un Salmo que está titulado en algunas Biblias en medio de los leones, o un Salmo que es una oración en que se pide la ayuda divina. Este Salmo dice, Ten compasión de mí, Dios mío, ten compasión de mí, pues en ti busco protección. Quiero protegerme debajo de tus alas, hasta que el peligro haya pasado. Voy a aclamar al Dios Altísimo, al Dios que en todo me ayuda. Él enviará desde el cielo su amor y su verdad, y me salvará de quienes con rabia me persiguen. Tendido estoy por el suelo entre leones que se comen a la gente, sus dientes son como lanzas y flechas, su lengua es una espada afilada. Dios mío, tú estás por encima del cielo, tu gloria llena toda la tierra. Mis enemigos me pusieron una trampa para doblegar mi ánimo, hicieron un hoyo a mi paso, pero ellos mismos cayeron en él. Mi corazón está dispuesto, Dios mío, mi corazón está dispuesto a cantarte himnos. Dios, despierta alma mía, despierte en arpa y salterio, despertaré al nuevo día. Te alabaré con himnos, Señor, en medio de pueblos y naciones, pues tu amor es grande hasta los cielos, tu lealtad alcanza el cielo azul. Dios mío, tú estás por encima del cielo, tu gloria llena toda la tierra. Este salmo es muy interesante porque se le atribuye a David, sobre todo en medio de una situación muy compleja que él estaba viviendo con Saúl. Yo los invito a que se lean el primer libro de Samuel, a partir del capítulo 15, 16, 17, donde se nos va a narrar esa historia y lo que se va presentando entre David y Saúl. Recordemos que cuando el pueblo de Israel le pide a Dios un rey, el primer rey que es elegido es Saúl. Saúl tiene un líder militar que es David. Y David es muy inteligente y muy sagaz a nivel militar, un gran estratega, entonces era muy bueno en todas sus campañas militares. Saúl, dice entonces, empieza a despertar una envidia, el problema, este es un gran, gran pecado, llamémoslo así, que tenemos nosotros los seres humanos, que empezamos a generar envidia con aquella persona que le va bien o hace bien las cosas. Que a pesar que a veces nosotros en lugar de alegrarnos por el bien de nuestros hermanos, lo que sentimos es una envidia porque les vaya bien. Pues bien, eso le pasó a Saúl con David. Y esa envidia hace que Saúl empiece a perseguir a David. Juanatán, el hijo de Saúl, gran amigo de David, intercede por él y le avisa que su padre quiere matarlo, por lo que David tiene que salir y huir de allí. Entonces, en este salmo nos muestra muy bien cómo David se ve perseguido por Saúl, sabiendo que David era un gran estratega. Lo que pasa es que él no iba a atentar contra el rey de Israel. Precisamente llegan a una cueva en la que David estaba descansando y llega Saúl sin darse cuenta que allí estaba David y él está en las manos de David poder acabar con la vida de Saúl, pero no lo hace. Sin embargo, Saúl sigue entonces con esta persecución. Lo interesante de todo esto es saber que así nos persigan, así hayan personas que hablen mal de nosotros, así hayan personas que despierten envidia hacia nosotros, Dios será nuestro escudo y nuestro refugio. Es muy interesante, hace poco me encontraba con alguien que llegó bastante asustado diciéndome necesito que me ayude a orar porque siento que hay alguien que me tiene envidia y en esa envidia está haciendo cosas por dañar no solo mi nombre, sino también a mi familia, e incluso a veces haciendo como cosas malas. Pues bien, ese salmo te puede ayudar, espero que nunca te pase, o a veces cuando a uno lo difaman en el trabajo, etc. En esta situación sí que nos hemos visto muchas personas, que ese salmo nos ayude a orar. Señor, Tú eres nuestro refugio, tendido estoy por el suelo entre leones que se comen a la gente, pero Tú, Dios mío, estás por encima del cielo, Tu gloria llena la tierra. Es un salmo de gran confianza que nos puede a nosotros ayudar a decir, aunque esté en medio de leones, de situaciones de envidia o que quieran hacerme mal, Tú, Señor, estás por encima de eso y Tu verdad siempre saldrá a la luz. Así que te invito a que oremos juntos. Señor, hoy nos ponemos en Tus manos. Tú conoces nuestro corazón y conoces las situaciones que vivimos. Hoy solo te pedimos, Señor, que nos guardes de aquellas personas que en algún momento quieran hacernos mal. Te pedimos que nos guarden de aquellas personas que en algún momento no se hayan sentido bien con nosotros por las capacidades que nos has dado o por las bendiciones que recibimos. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestro corazón para no desearle mal a nadie, pero sobre todo también para no sentirnos mal cuando hablen mal de nosotros. Guarda, Señor, nuestro corazón de aquellas situaciones. Te lo pedimos y confiamos en Ti. Amén. Bueno, me encantó haber orado y profundizado en este salmo con ustedes. Ya saben que seguimos profundizando a lo largo de este mes. Suscríbanse en nuestro canal y les tengo desde ya una gran invitación, un congreso virtual titulado De la incertidumbre a la fe. Va a ser el 8 de octubre desde las 7 de la noche con el padre Jorge Mario Naranjo El Mello y el padre Pedro Justo Berrío. Los registros, ustedes pueden registrarse en www.elbuendios.com Ya saben, anímense, va a ser una experiencia espectacular. Por lo pronto, recuerden vivir en el amor porque el amor da valor a las cosas. ¡Gracias!